La situación es muy grave en Missouri, en los Estados Unidos. El pueblo es Ferguson. Estos incidentes tienen lugar durante seis noches consecutivas, luego que la policía literalmente asesinara a Michael Brown, un joven de raza negra de tan solo 18 años, que estaba acusado de cometer un robo. Eventualmente, si hubiera cometido ese robo, era solamente una caja de habanos que no llegaba a costar ni siquiera 50 dólares. Y lo masacraron por la espalda. Eso está diciendo la autopsia que se ha conocido en las últimas horas. Los causantes de la muerte fueron los dos últimos disparos. Uno de ellos, en la cabeza, le entró por la nuca y le salió por la frente. Es decir, lo ejecutaron por la espalda. Si bien en las próximas horas es muy posible que se levante el toque de queda que rige en este lugar, también es cierto que la situación preocupa y mucho, a punto tal, que han tenido que llamar a la Guardia Nacional para poder controlar estos incidentes, a pesar de que la policía local luce fuertemente armada, como si fuera la guerra.